No podía ser de otra forma, tuvo que sufrir el castellón, 1 a 1, para seguir soñando con el ascenso. Ni el gol de Rubio al borde del descanso ni la superioridad numérica desde entonces ni la buena imagen ofrecida por los de Sergi Escobar en el primer tiempo evitaron que el conjunto albinegro tuviera que pelear hasta el último minuto su pase a la eliminatoria definitiva. Así, dicen, sabe mejor. En el Narcís Sala salieron ambos equipos con los papeles cambiados y fue el castellón quien amaneció mucho más intenso. Tanto que en apenas 6 minutos ya había generado más peligro que en todo el encuentro de Castalia. Prácticamente en la primera jugada, se plantó Nua ante Segovia persiguiendo un balón largo pero el portero sacó un pie providencial para despejar a córner. En el 6, Cubillas estaba adelantado cuando se elevó sobre el área para cabecear a la red una falta votada por Rubio y el asistente marcó el fuera de juego. Esta vez era el Santandréu quien se veía sorprendido por un castellón que era consciente que tenía mucho ganado si era el primero en marcar. Además de tener mucha más presencia en el área contraria, su presión dificultaba las transiciones del equipo de Azparren, más incómodo que en el partido de ida. Su principal baza para inquietar a Zagala eran las acciones a balón parado, para lo que contaba con un recurso que no tuvo en Castalia. Alcobr, ausente por sanción en el primer partido, fue siempre el encargado de ejecutar el balón parado del Santandréu. Suyo fue el único tiro de los catalanes en el primer tiempo, una falta directa que se elevó sobre la barrera para buscar la cepa del poste, donde apareció la manopla de Zagala para sacar un balón que entraba. Tras el dominio inicial del castellón, el partido se fue igualando hasta que se rompió poco antes del descanso. Segovia volvió a salvar a su equipo al sacar una volea de rubio desde la frontal del área y solo un minuto después llegó la acción clave. Cubillas recibió de Serra y enfiló hacia el área mientras Carroza lo agarraba del pantalón. Lo siguió haciendo hasta que el delantero cayó, ya dentro del área, el árbitro señaló penalti y expulsión frente a las protestas de los jugadores catalanes. Rubio ajustó su disparo al palo, haciendo imposible la estirada del portero, que había adivinado la dirección. Con todo a favor, el castellón cometió el error de dar un paso atrás en el segundo tiempo, y pudo haberlo pagado muy caro. Los minutos transcurrían sin que fueran ocurriendo demasiadas cosas, que es algo que le convenía al equipo de Escobar, pero el Sant Andreu, aún jugando con un hombre menos, fue creciendo conforme se acercaba el final. Ante un castellón apocado, y que fue incapaz de mantener el control del partido, el cuadro catalán fue encerrando poco a poco a su rival, y acechándolo a base de saques de esquina y faltas en la frontal, con el peligro añadido de tener en el campo a Eladji. El último cuarto de hora fue un suplicio para el conjunto albinegro, que empezaba a verse desbordado por las continuas llegadas catalanas, ahora ya traducidas en ocasiones, como las que tuvieron Oscar Muñoz y Eladji. Fue el primero quien acabó anotando el gol que significaba el empate y la esperanza, para el Sant Andreu. Pero justo entonces fue cuando hizo el castellón lo que venía reclamando el partido todo el segundo tiempo, aguantando el balón y dejando pasar el tiempo hasta la explosión de júbilo del minuto 96. .